¡Más! ¡Esa mierda! ¡Póngasela! ¡Vamos! ¡Acelerlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡200! ¡No se ve a fondo por derecha! ¡No se ve a fondo fondo por derecha! ¡No se ve a fondo fondo por derecha! ¿Querés ganar el Pipa? ¡No se ve a fondo fondo por derecha! ¡Eso me ha dado! ¡Vamos! ¡No se ve a fondo fondo por derecha! ¡Y tenemos 500 fondos allá! ¡Allá! ¿Viste? ¡Izquierda de 1 y medio en segundo! ¡Ah sí, carajo! ¡Vamos, mierda! ¡Izquierda de 1 y medio en segundo! ¡Pie! ¡Pie! ¡Vamos! ¡Segunda! ¡Segunda! ¡Frene! ¡Métalo! ¡Métalo! ¡Acelerlo! ¡Vamos, carajo culiado! ¡Dale! ¡Eso! ¡Sigue a fondo! ¡Sigue a fondo! ¿Viste que podés? ¿Viste que podés? ¡No me va a ganar culiado! ¡Yo te dije! ¡400! ¡Allá! ¡Ojo! ¡Izquierda! ¡No tranquilo! ¡No pasarse! ¡No pasarse! ¡No pasarse! ¡Vamos! ¡Acelerlo! ¡Acelerlo! ¡Izquierda de 1 y medio por adentro! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Acelerlo! ¡Acelerlo! ¡Tercera! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esta derecha es de 1! ¡Larga! ¡Larga! ¿Te acordás? ¡Sí! ¿Te acordás? ¡Más o menos! ¡Sí! ¡La que yo te dije poner segunda! ¡No, mijito! ¡Vamos! ¡Aceleralo! 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 ¡Vamos que larga! ¡Vamos que larga! ¡Bien! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Acá tenemos una izquierda por afuera, fondo! ¡Y una izquierda de 1 y medio! ¡Este es de 1 y medio! ¡Este es de 1 y medio por adentro! ¡Acelere! 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 ¡Y esto es por adentro! ¡Por adentro! ¡Y póngasela! ¡Póngasela! ¡Ahí está! ¡Esto es por derecha! ¡Esto es por derecha! ¡Y allá subimos por izquierda! ¡Subimos por izquierda! ¡Para derecha de 1 rápida! ¡¿Está bien?! ¡Subimos por izquierda! ¡Subimos por izquierda! ¡Aceleralo! ¡Aceleralo! ¡Acelerlo intensito! ¡Vamos! ¡Acelerlo! ¡Vamos acá a la derecha de 1 rápida! ¡De 1 rápida! ¡Acelera todo! ¡Todo! 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 ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Viste que podés, culiado? ¡No te ensucias! ¡No, no veo nada! Dale, dale No veo nada, buen Ay, no veo nada No ¿Por qué? Derecho, derecho No, no veo nada, bajate Dale, dale Derecho, acelera Te tenés que bajar, Raúl Acelera, Dios, acelera ¿Dónde estoy, boludo? ¿Cómo querés que acelere? La puta madre que me parió No veo nada Me decía acelera, guau ¿Cómo querés que acelere? No veo nada Nada veo No sé yo dónde está el top Y la puta madre que me remil Parió Me cago en el diablo, culiao Y la concha, tu madre, hijo de puta Madre puta que los parió Culiao de mierda Derecho ¿A dónde? Acá, ahí, boludo Ahí, 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 derecho Ahí, ahí, por favor, déjame mirar Me cago en la madre que te parió Puta madre que lo parió La putísima madre que me parió Más Sobe izquierda a fondo Mira, va un culiao de delante allá Pero vos podés creer la puta madre que lo parió Y dos asientos más derechas de uno menos Ojo piso roto Esto va a ser, va a cagar ¿Qué haces, hermano? ¿Qué haces? No se puede correr así, ¿no? No, no se puede correr, boludo Mirá, no se va hacia un lado ¿Qué barro? Dejá, no aceleré, no te calenté Si nosotros no tenemos Pero si le voy a comer a alguno, ¿no? Bueno, boludo, ya está ¿Qué vas a hacer? ¡Hacete un lado, hijo de mil putas! ¡Horzete, culiado! ¡Eh! ¡Hacete un lado, hijo de puta! ¡Eh! ¡Hermano, ¿qué vas a hacer? Mirá el otro pajero de atrás, dale ¡Pasalo ahí, pasalo! ¡Hijo de mil putas! ¡Eh, guabado! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No ve que están cogiendo en auto, guabado! ¡Dale, dale! ¡No ve que están cogiendo en auto, pajero! ¿Cómo te vas a parar ahí, boludo? ¡Está cogiendo, guabado! ¡Corre, hijo de puta! ¿Me chocó el culiao? ¿Qué te chocó? ¿Chocó el auto? ¡Ah! ¡No se puede correr así, guabado! ¡Ah! Tranquilo, boludo, tranquilo ¡Derecha y izquierda de dos! ¡Eh! ¡La concha de su madre! ¡¿Cómo va a parar ahí el tío?! ¡Eh! ¡Ese ahí! ¡¿Cómo no se puede correr, boludo?! ¡Hermano, no se puede correr así, guabado! ¡Para, para, para, para! ¡Vamos a parar el otro atrás, acá! ¡No, no, para! ¡Para, para! ¡Voy a parar la carrera, la mierda! ¡Vos sabrás! ¡Sí, yo no sé si querés lo haces! ¡Escuchame una cosa! Lo haces prolijo, no vas a hacer una pelotudez porque te juro que me bajo y no corro mañana, ¿eh? ¡Nada, sí! ¿Eh? ¡Nada! ¿Me escuchaste? ¡Sí, tranquilo! ¿Proniste la cámara? ¡Sí! ¿En serio te digo, ah? Sí, no, es que tranquilo, no, no, está bien, boludo. Lo haces prolijo y rápido. ¿Sabés qué significa eso? No, vos no sabés. Prolijo y rápido. Tenemos 300, te abrís para derecha de 1 y medio. Sí. Y izquierda de 2 y medio. ¡Ojo el gordo! Sí. Lo que pasa es que aquello es más lardo porque si no, no voy a entrar en los otros, ¿entendés? Bueno, entonces, no sé para qué mierda me llevas, a mí se va a hacer coger. 2, 1, vamos. Así, así, tranqui, tranqui, tranqui. Vamos, 300, abriste. Derecha de 1 y medio. Y izquierda de 2 y medio. ¡Ojo el gordo! Bueno, bueno. Aceleralo, aceleralo. Bueno, bueno. ¡Qué maestro, qué maestro! ¡Vamos, carajo! ¿Qué haces con el volante? ¡Abriste, abriste! ¡Derecha de 2! ¡Abriste, derecha de 2! Bueno, frenando. Prolijo. No freno nada el auto. Prolijo. Autofreno. Derecha acá, le doy medio. ¿Cómo lo hago? Por donde quieras. A fondo, a fondo, a acá. A la izquierda. Ojo acá, ojo acá, ojo acá, ojo acá. A la derecha. Más prolijo, más prolijo. Levantá y hacélo más prolijo. Prolijo acá. Ahí está. Más prolijo, la concha de la lora. Hacéme cagar el auto acá. Hacéme pata acá. Despacio. Esta pata, a pata, a pata. Frena, frena, frena. ¿Qué pasa? Entonces... ... ... ...